1, 2, 3, 4 Aturdida otra vez Subsumida otra vez Derrotada otra vez En la zanja Desahuciada otra vez Silenciada otra vez Aterrada otra vez Mutilada Ey, mi hermana ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ey, mi hermana ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo acá No soporto verte levantando ese cartel No soporto verte interpretando ese papel ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo acá No me pidas que me tranquilice No, no me pidas que lo minimice No, no ve? No ves todo el dolor No ves todo el dolor ¿Qué hay acá? Mi hermana ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi hermana ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo acá Ella Ella soy yo Ella sos vos Ella es esa flor Ella soy yo Rosana, Sandra, Nora, Eli, Rocío, Paulina, Micaela, Lucía, Diana, Chiara, Medina, Araceni, Alicia, Ángeles, Carla, Adriana, Mara, Sofía Ey, mi hermana Mi hermana Mi hermana Mi hermana ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me mates No me mates No te mates No nos mates No me 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 mates